Buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy. La verdad es que es un placer poder venir a visitar Fundación Personas. Me vais a permitir que empiece con el reconocimiento personal y desde el cariño a Patri, a Patri Santana, el presidente de Zamora, de Fundación Personas. Nos conocemos desde hace muchos años, toda la vida, desde que yo era pequeñita. Y es un placer el poder estar hoy aquí y, sobre todo, agradecerle todo el trabajo, toda la labor que desarrolla muchas veces en silencio, callada, en este caso por atender a las personas más vulnerables, por atender a las personas con discapacidad. Tenemos hoy una visita al centro y luego tenemos una reunión de trabajo para poner en marcha distintos proyectos junto con ellos. Patri sabe que la apuesta de este Gobierno, del Gobierno del Mañueco, la apuesta personal del presidente Mañueco por las personas más vulnerables, por proteger a las personas más vulnerables, en este caso a las personas con discapacidad. Ayer aprobábamos en las Cortes la ley del tercer sector, una ley muy demandada con ellos, una ley novedosa, una ley moderna, una ley que apuesta por ese reconocimiento a las entidades del tercer sector, por ordenar lo que es el tercer sector, que muchas veces no se sabe, y, sobre todo, apuesta por un aspecto clave que ellos nos han venido demandando desde el inicio de legislatura. El presidente Mañueco ya lo comprometía en su discurso de investidura a esta ley, que es el tema de la concertación social, el dar esa estabilidad económica, esa estabilidad financiera que las entidades nos están demandando y especialmente con este año tan difícil, con este año 2020 que hemos pasado. Agradecer a los grupos que apoyaron esta ley, porque no están aprobando una ley de la Junta, están apoyando a las personas, están apoyando a las personas más vulnerables, están apoyando a las más de 3.300 entidades que hay en Castilla y León que trabajan en el tercer sector, en el sector de la discapacidad, el sector de la inclusión, de las personas mayores, de los menores, de la pobreza, y eso es lo que este Gobierno pone encima de la mesa, el compromiso con estas personas y con estas entidades. A partir de aquí, seguimos trabajando, seguimos colaborando, estamos ya con ese decreto de concertación que esperamos aprobar antes de final de año, que es el desarrollo de la normativa, y como les decía, atendiendo sus demandas, estamos trabajando en nuevos proyectos para poner en marcha en la provincia de Zamora, en este caso, en colaboración con Fundación Personas, como es el proyecto Intecum, que se ha puesto ya en Palencia y se está implantando en Zamora, la intención es empezar a hablar, empezar a trabajar con vosotros para ponerlos en marcha aquí en la provincia de Zamora, con esa doble vertiente, con ese doble objetivo, por un lado, atender, proteger a esas personas, especialmente en el mundo rural, que es nuestra seña de identidad en Castilla y León, y por otro, garantizar esa sostenibilidad económica a las entidades que prestan esos servicios. Así es que muchas gracias, Patri, por el trabajo y por la labor que hacéis callada todos los días. Muchas gracias, Patri. Que esto sea también un reconocimiento hacia todos vosotros. Muchas gracias. ¿Qué implica esta ley aprobada ayer? ¿Qué cambios hay? Pues la ley les dota de un marco jurídico al tercer sector que hasta el momento no existía. Existen muchas entidades, muchas asociaciones, muchas fundaciones. Entonces, la ley lo que hace es ordenar, organizarlo, dotarles de esa seguridad jurídica y definir qué es tercer sector y qué no lo es, concretamente. La novedad de la ley, como les decía, es la concertación social, garantizar esa fórmula de financiación a las entidades sociales y promover también el conocimiento de las mismas, el mecenazgo, también como una forma de financiación. Y la ley incluye un aspecto muy importante y que nosotros entendemos que está directamente vinculado con el tercer sector social, que es la reforma de la ley del voluntariado. ¿Qué era necesaria realizar? El 80%, más del 80% de las entidades de voluntariado de nuestra comunidad están vinculadas al tercer sector social. Curroja, por ejemplo, una de las entidades que más voluntarios aglutina es tercer sector social. Por eso entendíamos que era necesario incluirlos en esta ley. Se marcan también los derechos que tienen y las obligaciones que tienen las entidades, sobre todo respecto a sus trabajadores, con la transparencia, con la garantía de esos derechos respecto a las personas que atienden, pero también respecto a las personas que atienden a estas personas más vulnerables respecto a los trabajadores. Son los principales ejes, las principales novedades de esta ley. Consejera, ayer se reunió al Consejo Nacional de Salud, que es competencia de sanidad. Parece que no se incluye la tercera dosis a las personas más vulnerables, residencias, centros de discapacidad. ¿Se va a quedar así? ¿La Junta va a intentar ampliar? A ver, nosotros, y me lo han oído más veces, siempre hemos dicho, yo siempre he defendido, y el presidente, el vicepresidente, la consejera, han puesto encima de la mesa que es necesario vacunar a las personas que viven en las residencias. Yo no soy la parte sanitaria, lo tienen que decidir los expertos. Nos consta que se está trabajando en estudios para saber el grado de inmunidad que tienen las personas mayores, pero nosotros seguimos entendiendo que es necesario poner esa tercera vacuna y es necesario ponerla cuanto antes. Lo que nos han transmitido es que se está estudiando, que no está descartado, que se está estudiando. Yo personalmente he hablado hace unos días con el secretario de Estado de Derechos Sociales sobre este tema y él comparte la visión nuestra, de que es necesario esa tercera dosis en las residencias y además es necesario ponerla pronto. Nos acercamos al otoño, invierno, viene la gripe, pueden venir otra serie de enfermedades que se pueden confundir o que se pueden juntar en caso de que hubiera una afección de COVID. Entonces nosotros vamos a seguir hablando con ellos, vamos a seguir reclamando esa tercera dosis en las residencias tanto de personas mayores como de personas con discapacidad. Gracias.